¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a jugar un Ranked, que es lo mismo básicamente, pero no es por estar. Y a ver cuánta racha nos sacamos y a cuánto matamos y tal. A mí me gusta jugar Ranked, o sea, Badlion, porque hay gente buena y también hay gente mala, pero suele haber gente buena. Y nada, para que veáis más después de EP, ¿no? Porque en MCG debes estar rato cogiendo cosas, te armas y aquí ya más como EP todo el tiempo, ¿no? Así que... Vale, vamos a ir por aquí. Me iba a tirar, pero digo, mejor no. A ver. Ahí. Vale, le hemos dado a nosotros tres. Este chaval va un poco laggeado, que es contra el que acabo de luchar. Vale. Y va un poco laggeado. Bueno, se ha tomado la gape. Espero que no se tire. A ver, sí se ha tirado. Le hemos puesto ahí un mechero, no sé si se ha quemado. Vale. Vale, tío, es que va muy laggeado el chaval. O sea, va muy laggeado y no le da los hits como le tienen que dar. Pero bueno, da igual. Voy a poner excusa, pero es que... Oye, me he tirado la gape, no sé si os habéis dado cuenta. Pero es que va laggeado el chaval. Vale. Vale, vamos a matar a este. No ha quemado. Bien. Yo creo que ya está muerto, ¿no? Vale, sí. Ese ya está muerto, bien muerto. Vale, vamos con otra. No sé cuánto vamos. Creo que vamos 3-1. O 2-1. Creo que vamos 2-1. Sí, 2-1. Para mí. A ver, ¿cuánto llegamos? Bueno, yo no creo que dure mucho, pero... O no creo que... ¿Lagge? No, no lagge. Cuidado. Que me quema. No creo que dure mucho, pero por si acaso... Está sanada, chaval. Por si acaso me he puesto un límite de tiempo, ¿vale? Que son 10 minutos, ¿no? A ver hasta cuánto llego. Se ha tomado la gape. Se ha tomado la gape. Vale. Vale, ya está allí. Pues lo dicho, ¿no? Que me pondré un... Tiempo de 10 minutos. Pero si ni todo, para que veáis vosotros más PvP, ¿no? Que sé que os gusta mucho. El PvP, ¿no? Porque no me voy a ganar el PvP. Y... Y no sé. A ver qué tal os gusta la idea. Votadlo positivamente el vídeo, ¿vale? Porque si queréis que haya más de esto. Vale, tío. Y... Y no sé. No sé. Decidme en el siguiente vídeo de que... Me quiere hacer daño por caída. Vale. Vale, ya está. Madre mía, tío. Eso lo quiero poner hasta la cámara lenta yo, tío. Después cuando lo vea. Como le he quemado en el pie, ¿eh? Esto también para que veáis un poquito... Mis skills también, ¿no? Mis skills. Porque claro. Muchas veces en MCG como que... No sé. En tema de... No sé. En MCG también es un poco diferente el tema de... Después de PvP, ¿no? Porque muchas veces juegas en... En... Dif... Dif... ¡Ah! Tío, me ha pillado el Loground. Es que estaba intentando hablar y no me salía. En diferencia de... De equipo, ¿no? Muchas veces tú vas full iron o muchas veces tú eres el fulguero. Y... Y aquí vamos todos igual estos ratos. Vale. Ahí no se puede quemar. Ya lo sabemos. Vale. Vale. Me hace boob spawn. No veo nada. Bueno, estoy jugando con mi... Default, ¿sabes? O sea, con mi... Default, con mi pack. Bueno, sí, con mi Default. ¿Te vas a tomar la gap en serio, tío? Vale. 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 Uf, chaval. Se me ha ido por ahí. El ratón. La sensibilidad. Vale, ya, ya. GG. Y no sé. A ver cómo tengo la aim. Yo... O sea, yo haría un vídeo callado todo el rato jugando. Pero no sé. Yo voy a estar comentando así en cositas de fondo. Pero lo que importa aquí no es tanto el comentario, sino... El juego en sí. Este tío es un mob spawner. Lo he comprobado antes. Vale. Vale, me piro. Me voy a tomar la gap en. Voy a pillar. Hijo. Tío. ¿Por qué me has dado? ¡Aaah! No iba a decir un insulto, pero... Ha jugado ahí bien, ha jugado ahí bien. La he cagado ya ahí un poquito. Me ha comido el rex. Me la he cagado un poquito. Vale. Ehm... También estoy jugando muy atacante, ¿sabes? Debería jugar más defensivo. Vale. Vale, está sanada. Vale. Nos tomamos gapel por aquí. Él también se ha tomado el gapel. Vamos a darle... Un poquito de flecha. Vale, ya está ahí. Buena, buena. Buena por el chaval. Ehm... No. No, no, no. Leof. Uf, menos mal. Me había metido en... En COI, creo. Este mapa es muy chico. ¿Cómo se llama? No sé. Este mapa es muy chico. Suerte, amigo. ¿Se ha tomado ya el gapel? No sé por qué se ha tomado ya el gapel. Joder, tío. No he quedado nada. O sea... Porque no se puede ver la vida. Pero no le he quedado nada. Tomándose el gapel, ¿sabes? No sé la gente que se toman la gapel al principio. La gapel... O sea, es un desperdicio. Mira, aquí lo tenemos otra vez. Este tiene pinta de ser pingel, ¿sabes? Lo digo por... Desde donde me pega, ¿sabes? Me mata. Me mata. Me mata. Vale. Medio, tío. Me voy a ir a regenerar, ¿sabes? Madre mía, tío. Se ha quedado a nada otra vez. A nada se ha quedado otra vez. O sea, se habrá quedado como a uno o a dos, tío. Qué asco me da. Si se queda uno o a dos. Vale. Otro. Creo que vamos como seis... Cinco o algo así. No sé cuánto. Pero yo lo voy a hacer todo de seguido, ¿sabes? En plan... O sea... Cuando juegue esto, lo voy a hacer todo de seguido, ¿sabes? No lo voy a hacer en plan corte con las mejores, ¿sabes? Porque eso es un poco guarro, ¿no? Hasta ahí. O sea, es un poco guarro ahí recortando ahí las mejores, ¿no? O sea, ahí... O sea, mato a uno, recorto y si me matan lo recorto y pongo otro. No, eso es un poco guarro. Yo lo pongo todo de seguido y ya está. Y lo que salga, salga, ¿no? Ya he dicho que... Que nada, pues eso, ¿no? Ya si... Si queréis, hago un puntaje. De Badalai en 1v1. Se va a tomar Agape. Se va a tomar Agape, sí. El ping. Vale, ya está ahí. Buena, buena. No sé cuánto llevamos. O sea, no sé cuánto llevamos perdida y ganada. No sé si pondré un cortador o algo. No creo que ponga un cortador. O sí, no sé. ¿Quién sabe? Le ha cagado, le ha cagado, le ha cagado. Sí, lo sé. Lo sé que le ha cagado. Lo sé que le ha cagado. Pero tranquilo. Marte y la regla. Vale. Tío, es que no le doy, macho. Ahora. Le había cagado ahí un poco al principio. Es que hay gente que no le encaja los hits. Pero bueno, lo que he dicho, ¿no? Que los vídeos de esto que haga serán así en todo rato de seguido. Para que no sea en plan... O sea, hay gente que lo va recortando, ¿no? Y eso como que no mola, ¿no? O sea, yo lo pongo y lo que salga, ¿no? Por ejemplo, ahí le he dado buen arcazo. Y él no me había dado ninguno. Vale, ya está allí. Lo mal había dado ahí. Ya está allí. Esto está ganada. Vale. Bueno, ¿no? Que mucha gente recorta, va recortando. Un clip, otro, otro. Los que le salen buenos, ¿no? Y los malos no lo saben. Y eso es un poco guarro. A mí parece. Vale. Vale, ya está allí. Es un poco guarro. Pero bueno, están saliendo también buenas para buenos clips, ¿no? Algunos me han petado. Pero otros también están saliendo buenos. Y a ver cómo seguimos. Vale, ya está allí. Y... 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 9,5 o 8, no sé. Vale. Vamos a otro MCG. Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Yo creo que sí. Venga. Un par de... Un par de ya más. Porque va a ser el primer capítulo. Un par de ya más. Y... Y lo dejamos. Por aquí. Vale. Te has quemado, tío. O sea, ha quemado y ha quemado el fuego. En plan... Tío, me he quemado. Como que... Sabes que se ha quemado, ¿no? Vale. La última ya. Y nos despedimos. Y ya... Si votáis mucho este vídeo... O... Si... Y si os gusta... O sea, si votáis mucho porque os gusta... Yo hago más de esta. Vale, vale, vale. La cago, la cago, la cago. Madre mía. Le combo. Le combo. Le combo. Le combo, dude. Se había agachado la cabeza, tío. No sé si la habéis visto. Qué bueno, tío. No sé si la habéis visto. Que se ha... Me he metido en otra por reflejo, ¿sabes? No sé si habéis visto que me ha agachado la cabeza. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el lado primero de esto. O sea, lo primero de la serie de 1v1 de Badlion. Espero que os haya gustado esto. Y... Adiós. Pues... No puedo tirar espada, tío. No puedo tirar espada, tío.